hola mis amores bienvenidos a una nueva reseña hoy de un perfume de zara que ya estamos en disposición de comentar un perfume que lanza en una colección de cuatro aromas de zara que esté en esta ocasión es a mochi atelier in tokio aquí lo tenemos yo lo tengo en rolón de 10 mililitros en el que lo vamos a probar y comentar o de parfum esta es la decoración que tiene el tubito es así sencillo luego ya lo tenéis en un tamaño más grande que la verdad es que zara está subiendo el precio de esos formatos de 100 mililitros creo que es os voy a leer las notas que nos cuentan y lo comentamos que hay algunos puntos interesantes de acuerdo este perfume es del año 2020 de la familia amaderado aromático nos cuentan muy poquito sobre el que tiene con de notas de salida pero notas de corazón arroz y notas de fondo sándalo bien es un perfume que tiene una intensidad muy suave con una duración en torno a una dos horas ahí y con un poco y con mucho mucho calor este perfume se va a esfumar muy rápido veréis es un perfume complicado diría yo y he visto distintas reseñas de este perfume opiniones en las que por ejemplo el youtuber carlos rubio nos da una buena impresión sobre él nos lo describe de un modo que gracias a él pues yo puedo entender esa salida licorosa de este perfume que él la describe como saque yo nunca he probado el saque sé que es un licor muy fuerte y a mí el alcohol pues tampoco me va demasiado con lo cual pues yo no conocía ese aroma principal no y bueno está bien porque carlos rubio lo explica bien desde el punto de vista de que este perfume de zara pues es una experiencia olfativa que lo que quiere es trasladarte a los aromas de lo que es un pequeño taller en el que se preparan esos mochis los mochis sí que he tenido la oportunidad de probarlos en él en la gavia en madrid de madrid en la gavia hay un restaurante japonés en la parte de arriba que los hacen riquísimos muy ricos y allí tuve la oportunidad de probarlos y bueno pues también nos explican y eso es algo que conocemos no la parte asiática china japón todo esto lo que son los aromas vienen a ser muy suaves puesto que se considera una falta de respeto incluso el tener un perfume muy intenso cosas culturales vale si desde ese punto de vista podemos entender que este perfume más que un perfume al uso es una experiencia olfativa y agradezco su forma de plantearlo pero también tiene peros de acuerdo a qué huele este perfume sin pensar en una experiencia olfativa la primera salida de este perfume ya sea en rolón o en spray es de alcohol la primera impresión que te va a llegar es una bocanada de alcohol y si no sabes lo que es el sake tu sensación aromática va a ser esto huele a alcohol porque es muy fuerte olor a alcohol cuando se va disipando un poquito ese tiempo un poquito de tiempo que se va por ese alcohol inicial se queda un aroma como de arroz cocido un poquito dulcecito si no has comido mochis porque todo el mundo en esta vida no ha ido a un restaurante japonés pues la sensación olfativa que te va a llegar es de un aroma de arroz cocido con un poquito de dulce claro que es lo que pasa que este perfume es tan suave que cuando puedes distinguir ese dulzor quizá y te cueste distinguir si el aroma dulzón viene de una fruta como la pera o si son otros tonos frutales o incluso un toquecito de vainilla muy ligera o incluso toques florales de acuerdo porque porque como zara no te cuenta absolutamente nada pues la sensación olfativa puede ser incluso diversa en un contexto de aroma muy suave vale experiencia olfativa dentro de los perfumes para qué pasa yo puedo entender perfectamente bien ese concepto porque dentro de lo que es la perfumería nicho hay montones de perfumes que lo que quieren es trasladarte una experiencia olfativa que eso son prácticamente no son perfumes al uso normal y corriente sino que son una idea un lugar cosa bla 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 que se transforma en un aroma y que tú lo puedes directamente disfrutar en la intimidad de tu casa para trasladarte esa idea eso es una experiencia olfativa de acuerdo lo malo está en que explicarle tu eso a la señora a mi madre ya mayorcita mi abuela que ya no estaba pero entendemos el concepto de que tu madre ya mayor o una abuela vaya a zara una tienda de ropa o perfumes económicos y explicarle a la señora que te vas a comprar no un perfume sino una experiencia olfativa explícale a una señora que tiene la economía justa y no se puede comprar un perfume de 60 euros y menos un perfume nicho y que tiene sus 10 euros 15 euros para comprarse un perfume que usar diariamente pero le cuentas que este perfume no va a ser un perfume sino que va a ser una experiencia olfativa explícale a la señora que se compre este perfume que al principio no huele alcohol sino que huele a licor de sake explícale que este perfume es muy 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 suave porque en japón no les gusta usar perfumes intensos y que para oler este perfume tienes que pegar la nariz a la piel para llegar a olerlo sobre todo cuando pase la primera media hora a la media hora este perfume es un olor a ras de piel explícale a la señora que para que alguien le diga cumplidos o le digas te pones el perfume que tal vuelo no te vuelo cariño es una experiencia olfativa pero no te preocupes porque al fin y al cabo esta experiencia olfativa te va a durar como mucho un par de horas porque porque si entonces explícale que te vas a comprar un perfume tan suave y de unas características tan suaves y una duración tan escasa porque es una experiencia olfativa explícaselo tú a estas personas yo puedo entender que no las estoy tratando de ignorantes ni nada parecido y yo sé que va a venir gente que me va a decir que yo soy una ignorante del perfume por supuesto que si la cosa es en qué contexto estamos hablando porque yo cuando compro perfumería nicho que me dicen es una experiencia olfativa y hay muchas marcas que así se catalogan tú cuando vas a la perfumería nicho las personas encargadas que están preparadas para informarte sobre ellos te explican qué es lo que vas a encontrar ejemplo cuando fuimos a nadie a perfumería con mis hijas probamos un perfume de excéntric moléculas que olía a cueva el concepto de ese perfume es una experiencia olfativa que tú luego puedes combinar con otros perfumes pero es una experiencia olfativa que te va a recordar al interior de una cueva a qué huele esa experiencia olfativa imagínate tener un armario o una habitación pequeñita cerrada donde tienes humedades que según lo abres huele a moho húmedo huele a humedad huele a cerrado con humedad eso olía el perfume cuando salimos de la perfumería mi hija marina me pregunta y quién se pone eso difícil porque no es un perfume al uso es una experiencia olfativa bien lo entiendes no vale pues ahora tuve a la tienda zara donde quien te cuenta a ti que este perfume no es un perfume al uso y es una experiencia olfativa que no huele a alcohol que huele a sake que huele a ese ese hombre cocinando arroz cocido porque claro cuando la persona huele a arroz cocido no huele que no todo el mundo ha ido a un japonés vale es decir solo a tu abuela que le gusta cocinar las lentejas no cariño es que huele a mochi y se va a quedar tu abuela pensando y que le eches un mochi vale bueno me entiendes no cuando tú vas a una tienda zara donde tiene los perfumes así vale quien le guste mucho las experiencias olfativas y de repente sepan que aquí tiene una experiencia olfativa quizá y les apetece el problema es para quién están dirigidos los perfumes de zara quien consume los perfumes de zara tú te vas a gastar porque yo sé que muchas personas los los recursos económicos que tienen cuando buscan perfumes económicos es porque no hay para otra cosa pero te vas a gastar diez y pico euros casi los 20 que valen ya estos perfumes en una experiencia olfativa de este uso pues quizá y se ha complicado es más yo esté este me lo voy a guardar porque hay pocos perfumes que tengan aroma de arroz y lo quiero guardar para cuando hablemos de ese ingrediente en los perfumes que va a ser interesante no pero el problema no es ese y que tuvo si te explica en el concepto lo puedes entender lo puedes aceptar y puedes entrar dentro de eso pero pero me entiendes no no sé me puedes entender o no me puedes entender porque yo cuando hablo de perfumería han hecho y me tengo que aprender y leer los conceptos que esos perfumistas o esa casa de perfumería te quiere trasladar lo entiendo perfecto entiendo el perfume y puedo entender si se ha conseguido o no pero quién explica a la gente normal esos conceptos cuando nosotros compramos estos perfumes en el vídeo de primeras impresiones mucha gente como siempre se ofenden de lo que decimos en las primeras impresiones pero tú dile a una chica jovencita pues como mi hija que esto huele a saque oa licor de arroz cuando lo olemos dices es que esto es una bofetada de alcohol no o sea la primera impresión necesitas un libro de instrucciones para que te expliquen este perfume entonces bueno se puede entender como experiencia olfativa o eso como experiencia olfativa es complicado de acuerdo o sea a mí como aroma no me gusta como aroma comercial para uso diario creo que está errado me da exactamente igual que gran perfumista lo haya hecho porque también aquí me encuentro con ese dilema para prácticamente nunca dicen quiénes son los perfumistas que han creado esos perfumes una cosa es que ellos hagan una gran creación y luego la ejecución de la casa la marca que los está fabricando lo hagan mejor o peor porque un perfume que te dura de una a dos horas no dura más vale no dura más entonces luego la ejecución es distinta pero que quieren vendernos el perfume o al perfumista que hacen estos perfumes me pregunto yo no sé lo estoy juzgando estoy tratando de pensar o juzgar este perfume desde el punto de vista no desde una perfumería que se acostumbra a hacer experiencias olfativas como las hay dentro de la perfumería nicho sino como una marca que hace perfumes económicos para un sector de la población que económicamente no pueden gastar demasiado en perfumes más caros así que esa es un poquito el pensamiento que dejó en el aire para que luego también vosotros pues me digáis si os parece maravilloso que os encanta tanto el perfume o la idea y demás y todo eso y siempre con respeto pues podamos compartir opiniones de qué nos parece este camino que lleva zara ya os digo yo creo que es algo que podemos incluso debatir y comentar entre entre nosotros ya me vais contando vale así que bueno pues nada espero que este vídeo os haya gustado entretenido resuelto a unas pequeñas dudas y por supuesto aquellos que hayáis probado este perfume me contáis qué os parece tanto sus aromas o la idea que nos quieren trasladar y demás un beso enorme a todos nos vemos en el próximo vídeo adiós